Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición Empresas con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos que son súper interesantes y pensé, pues les llamo, les hago una entrevista y me entero de qué hacen, de qué no hacen y soy muy curiosa. Y nada, pues eso, Amigos con Talento. Para cada temática, para cada entrevista me gusta vestirme a cuál es la temática. Hoy vamos a hablar de formación, de estudios, entonces me he visto, bueno, estoy como una niña colegial porque yo pienso que para estudiar, para formarte no hay edad, no hay edad. Yo ahora con mis, bueno, no digo la edad, por mis joven, soy joven, pues yo sigo formándome, entonces lo veo muy importante. Nada. Los estáis viendo por mi canal de YouTube, suscribiros, no os pasa nada, lo digo siempre, es un botoncito, no, no, no sé, no sé. O mi página de Facebook, igual, un like, no pasa nada. Comentarios y preguntas, comentarios siempre me encantan. Nuria, qué look, hoy que estás guapísima, qué trenzas más chulas, todo. Y preguntas, y que no sea yo la única preguntando, tengo unos invitados súper interesantes y a lo mejor a mí se me escapa una pregunta que a vosotros os interesa, así que por favor, preguntas. Bueno, nada, hoy estamos con mi amigo Juan Carlos Requena, que es el socio director de Acora Business Education y nos va a contar un poco qué es Acora y vamos a hablar de un poco de todo. Así que le voy a dar paso. Juan Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a pasar una media hora muy divertida. Y antes de nada, siempre me gusta preguntar qué tal estás, cómo has vivido esta locura y cómo te encuentras. Bueno, genial. Antes que nada, darte las gracias por haber pensado en mí para tu programa, para Amigos con Talento. La verdad es que me encanta la gente que se atreve, que se reinventa, que se arriesga, que explora nuevos formatos, ¿vale? Y tú eres una de ellas. Así que enhorabuena por la iniciativa y te auguro un buen futuro en esto de las entrevistas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo hemos vivido esto? Como no te puedes preparar para algo así, ¿vale? Si te dicen, si hace cuatro meses te dicen que vas a vivir una pandemia mundial, te ríes, ¿vale? Te ríes. Entonces no te preparas. Yo recuerdo que yo estaba en Madrid unos días antes del confinamiento, estaba en Madrid. Además, con foco de contagio en Madrid, en una zona donde luego la gente dio positivo, me fui a Albacete, me ocurrió lo mismo y a la vuelta a Alicante me pasó lo mismo. Entonces, cuando volví a Alicante y, bueno, confinaron a todo el mundo y encima me enteré de los positivos, dije, tres focos de contagio, Juanqui, tú seguro que has dado positivo en el COVID. Así que me confiné en casa y estuve tres semanas hasta que me di cuenta que realmente no había cogido el COVID, ¿vale? Pero estuve tres semanas sin ver a nadie, ¿vale? Totalmente no salía ni a comprar. Afortunadamente soy previsor y la nevera la tenía, sobre todo con algunas cosas, ¿vale? Pero no salí, ¿vale? Entonces fueron momentos duros, fueron momentos muy duros. Yo creo que los que vivimos solos, porque si vives en familia pues tienes el follón, no puedo con los niños, es que tal, es que no se puede teletrabajar, es que no sé qué. Sí, ¿vale? Pero si estás solo, tú no puedes decidir en qué momento estás solo y en qué momento no estás solo. Entonces ha sido muy duro, ¿vale? Yo tengo tres nanos que solo puede haber por videoconferencia, por miedo al tema del contagio y ha sido difícil, ha sido complicado. Encima mi madre también, tiene 82 años, tiene Alzheimer, la aislamos en su casa para protegerla y encima estuvimos casi mes y medio sin verla prácticamente. Entonces ha sido duro, ha sido durete, ¿vale? Sí, pero bien, ahora ya vamos pasando. Fase 1, casi fase 2, así que vamos, ¿no? Saliendo poco a poco de esto. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y además vivir al lado de la playa, vivir en Alicante, que tenemos ahí la playa al lado. En cuanto podamos bañarnos, ¿vale? Yo creo que lo vamos a... Sí, 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 tenemos una suerte de lujo. Bueno, ahora para las personas que nos están viendo, que a lo mejor no te conocen, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y cómo hasta llegar a ser el director de Acura. Vale, pues voy a intentar ser muy breve, porque tengo 50 años recién. Sí, me pasó ayer con Rafael. Son 30 años, Nuria, digo, eh. Yo tengo 50 y les cumplí confinados, o sea, tengo una fiesta pendiente de celebrar muy grande, que lo haré. Bueno, yo hice, estudié el AGB, yo fui drog de la AGB, luego hice primero, segundo, tercero, tercero, no fui un buen estudiante, lo reconozco, ¿vale? Aunque tengo 50 años y sigo estudiando, ¿vale? Pero en la etapa en la que te obligan a estudiar, yo no fui un buen estudiante, ¿no? Luego cuando te das cuenta de que cuando estudias porque quieres, la cosa cambia. Entonces, estudié turismo un poco, no por vocación, sino porque en ese momento no sabía qué hacer. Estaba trabajando en un restaurante con la familia Carrión, en el restaurante Marimar, y uno de los hijos estudiaba turismo. Entonces, me dijo, oye, métete en turismo, es lo mismo que empresariales, creo que te va a ir bien, y estudié turismo. Estuve trabajando unos cuantos años en hoteles, en la finca a Dock, en el hotel a Dock, en la Albufera, luego me fui al hotel Xperia, Alicante, hasta que en el año 95 se cruzó por mi camino el mundo de la consultoría, además también con uno de los hermanos de la familia Carrión, en este caso con José Antonio Carrión, y me ofreció trabajar en ADECO, en aquella época era ADECO, y bueno, me embarqué en el mundo de la consultoría de los recursos humanos, en aquella época era trabajo temporal, luego derivó en una de las líneas de formación y de consultoría, ¿vale? Y ahí es donde yo me inicié en el apasionante mundo de la formación, de los recursos humanos y de la consultoría. Seguí complementando mis estudios, hice un máster de recursos humanos en la Universidad Miguel Hernández, hice un máster en marketing en Fundesen, luego he complementado mis estudios con programas en ESADE, hice pinitos en psicología y ahora estoy haciendo antropología por vocación, ¿no? En ADECO estuve 11 años, 11 maravillosos años de mi vida, ¿vale? 11 maravillosos años de mi vida en los que conocí a gente súper apasionante, pero sí que es cierto que llega un momento en que decides cambiar, yo viajaba mucho en aquella época, llevaba varias zonas de España en ADECO y bueno, se cruzó por mi camino Paco Cabrera, director comercial de Fundesen en aquella época, me hizo una oferta para irme a la escuela de negocios en el año 2006 y bueno, no me lo pensé sobre todo por decir, ya no viajo tanto, ¿vale? Llegué a Fundesen y entonces, aparte de llevar proyectos de formación in company en empresas, me ofrecieron llevar a parte internacional. Entonces, dejé de viajar por Alicante, Valencia, Castellón y me fui a Venezuela, Colombia, República Dominicana, etcétera, que también fue apasionante. O sea, yo me vine enamorado sobre todo de Colombia, ¿vale? Venezuela también, pero sobre todo de Colombia y de la gente latinoamericana, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, en Fundesen también pasé siete años muy interesantes de mi vida hasta el 2013 en el que tuvimos que salir, nos invitaron a salir, ¿vale? Hubo un cambio de patronato en ese momento y directamente, como hacen cuando hay un cambio en la directiva de cualquier organización, al equipo de mandos intermedios más o menos los sustituyen, ¿no? Y nada, salimos, salimos, salimos mi socio, Gaby Ferrer, y el anterior director académico, José Cremades de Fundesen, me permití dos días de duelo pensando que va a ser de mi vida y al tercer día ya me estaba reinventando pensando que iba a hacer. Y nada, los tres recibimos ofertas de diferentes sitios, de diferentes universidades, escuelas de negocios, consultoras, y se cruzó en el camino un posible inversor para montar Acuera y montamos Acuera, ¿vale? Y desde entonces viajando en un proyecto súper apasionante, súper divertido, reinventándonos en cada proyecto que hacemos con clientes y, bueno, y ahora estamos de nuevo trabajando para Fundesen, o sea que... En el año 2000, el año pasado justo nos ofrecieron, bueno, hubo conversaciones para integrar nuestras ofertas formativas, pensábamos que Alicante no era tan grande para dos instituciones como las nuestras, creo que tuvimos la madurez suficiente como para sentarse, conversar, hablar y poner ambos proyectos encima de la mesa y llegamos a un acuerdo de integrar nuestras ofertas formativas para intentar lanzar al mercado la oferta competitiva mejor de, no solo de la provincia de Alicante, sino de España. Y en eso estamos trabajando, ¿eh? Sí que esto que por el camino nos ha pillado el COVID y nos está tratando de adaptarnos, pero bueno... Pues enhorabuena porque es un proyecto maravilloso. Cuéntanos ahora exactamente de Acuera y los servicios, las formaciones que ofrecéis. Vale. A ver, nosotros cuando arrancamos el proyecto no quisimos ser una escuela de negocios, o sea, el proyecto que dibujamos era no vamos a competir en un océano azul en el que ya están diferentes centros y de hecho no queríamos competir con Fundesen, o sea, el proyecto cuando lo arrancamos en su momento era una consultora de recursos humanos con el foco puesto en las personas que para nosotros era lo crítico y decidimos ser una consultora, ¿vale? Sí que es cierto que el mercado nos fue posicionando hacia el modelo y el segmento de escuela de negocios, pero sobre todo porque llegamos a un acuerdo de partner con ESADE, una de las 5 primeras escuelas de negocios no solo de España, sino del mundo, ¿vale? Y empezamos a desarrollar parte de su oferta formativa en Alicante. Entonces, sí que es cierto que éramos una consultora con cierta personalidad de escuela de negocios. Pero teníamos el foco puesto sobre todo en las empresas, ¿vale? Más que en la formación en abierto, en las empresas. Nos especializamos en desarrollar un modelo de universidad corporativa adaptando y cogiendo lo mejor de la universidad, ¿vale? Pero personalizándolo a cada empresa. Nosotros, al final lo que hemos hecho es desarrollar un modelo de transformación organizacional, ¿vale? Pero como utilizando la formación como palanca de transformación y sobre todo apostando por las personas. Yo creo que, y se está viendo en todo, ¿vale? Las personas son las que realmente marcan la diferencia en cualquier proyecto, en cualquier empresa. No es que tengas la mejor idea del mundo, ¿vale? Sino que tengas la mejor idea del mundo que está dirigida, que está gestionada y que está trabajada con el mejor equipo del mundo. Una gran idea es un gran equipo sin grandes personas detrás, no vale para nada. Hay una frase que me gusta mucho de Rubén Montesinos, que además es amigo de Fabián Villena, que lo has tenido en el programa, que dice que una empresa sin personas es un edificio. Y es cierto. Entonces, nuestra apuesta es trabajar con personas, trabajar con las personas. Y nada, en ese proyecto, pues, haciendo de todo, divirtiéndome mucho. Cada proyecto para mí es único. Hemos trabajado en proyectos de transformación en España, en fuera de España. Recuerdo un proyecto que lanzamos en México para una empresa que había que trabajar todo el proceso de transformación cultural porque habían sido comprados por Google y tenían que trabajar en un modelo. Entonces, todo ese modelo de cambio organizacional a mí es el que me apasiona, ¿vale? O sea, pero siempre poniendo a las personas en el centro. Creo que las personas son las que marcan siempre la diferencia en cualquier proyecto. Y una idea la puede tener cualquiera, ¿vale? Pero ser capaz de desarrollarla si no tienes equipo es complicado. Entonces, ahí hacemos un poco de todo, disfrutando mucho, disfrutando mucho. Qué bueno. Y ahora con esa situación del COVID, ¿cómo habéis tenido que ajustaros? Me imagino que todo ha sido una locura. ¿Habéis tenido que hacer algunos cambios en la forma de realizar esas formaciones? Pues, mira, yo soy un enamorado de la formación experiencial. Dicen que uno aprende un 20% de lo que lee, lo que escucha y un 80% de lo que experimenta por sí mismo. Entonces, soy un enamorado de las formaciones tipo outdoor training, tipo team building, donde hay mucho contacto, donde todo es presencial. De hecho, nuestro modelo de universidad corporativa, aunque tenía un complemento online de continuidad y de seguimiento, se basaba sobre todo en lo presencial. Entonces, de la noche a la mañana se cayó todo. De la noche a la mañana empezaron a llegar correos electrónicos de empresas donde paramos, 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 paramos. Y, claro, te quedas en shock, ¿vale? En primero y entonces dices, ¿qué hago? ¿Vale? O sea, mi modelo de negocio, como el de mucha gente, ¿eh? Yo no digo que es fuera, o sea, yo me pongo en la piel de gente con bares, con restaurantes, con empresas que han tenido que paralizar. Y de la noche a la mañana te paran todo, tus costes siguen, pero tus ingresos bajan, ¿vale? Entonces, te toca reinventarte, ¿vale? Y encima te toca reinventarte en un entorno incierto totalmente, en un entorno buca, ¿vale? Se habla mucho de entornos volátiles, del entorno bucas, ¿vale? Pero es que lo que estamos viviendo ahora es brutal. Es decir, vamos a tener que tomar decisiones sin saber si vamos a fase 2, a fase 3, si va a haber rebrote, si no va a haber rebrote y en base a eso tu modelo de negocio tiene que continuar. Por eso me encanta la gente que se reinventa como tú, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue sentarnos todo el equipo a trabajar y decir cómo nos reinventamos, ¿vale? Entonces, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos reconvertir toda la formación que hacíamos de la noche a la mañana a online. De hecho, con Fundesen prácticamente en 2 semanas fuimos capaces de darle la vuelta a todos los másters y poderlo ofrecer online, ¿vale? Darle la vuelta al completo y poder estar en directo con los alumnos, ¿vale? Y en este proyecto, en este camino, hemos intentado reinventarnos, hemos desarrollado una plataforma para poder crear campus personalizados para clientes porque creemos que esto va a durar, ¿vale? Y luego hablaremos un poco del futuro, ¿vale? Pero poder ofrecer a cualquier empresa la posibilidad de que mañana te munte un campus personalizado para que puedas desarrollar tu formación interna, integrarla de otros proveedores, ¿vale? Integrarla nuestra. Todo nuestro equipo ha estado focalizado y trabajando en ese proyecto de reinvención. Por eso digo lo de las personas, a mí que no me quiten a mi equipo, ¿vale? Yo por mi equipo mato. Todo el mundo volcado en esa reinvención, en esa capacidad de pivotar, ¿vale? Y eso lo puedes hacer cuando tu equipo es flexible y está abierto a cambios. Y, bueno, sí que es cierto que no hemos sacado un modelo de venta porque pensábamos que no era momento de vender. Ten en cuenta que llevamos dos meses y pico, pero el primer mes y pico la gente estaba con el foco puesto en otra cosa, ¿sabes? Estaba preocupado por su familia, por sus seres queridos. En las empresas estaba en el tema de los ERTE, ¿qué pasa con la gente? El foco no estaba puesto en comprar, ¿no? Y nos hemos dedicado a hacer webinars gratuitos, cada semana monitorizando qué era lo que le preocupaba a la gente en ese momento e intentando dar respuesta a esa gente. Y la verdad es que estamos súper contentos porque hemos tenido más de 7.000 personas conectadas a los webinars. Hemos tenido temáticas de todo tipo, de resiliencia, de capacidad de superación, de ventas estratégicas, de cómo conservar las finanzas, etc. Incluso nos hemos atrevido con formatos distintos como hacer improvisación, teatro de improvisación a través de webinars y cosas diferentes porque queríamos estar cerca de la gente. Y, bueno, ahora toca ya empezar a salir, empezar con la nueva oferta formativa que hemos sacado. De hecho, en la página de Fundenseña, en la de la Cura, está ya, ¿vale? Tenemos un programa en experiencia de cliente, tenemos un programa en comunicación interna, tenemos diferentes programas muy relacionados con lo que está pasando. Hemos querido dar respuesta a peticiones concretas que nos hacían nuestros clientes de la comunicación interna de las empresas está fallando, no estamos preparados para desarrollar un canal de comunicación con nuestros empleados para comunicar todo lo que estaba pasando. Y lo que hemos hecho ha sido, basándonos en el conocimiento y la experiencia que ya teníamos, desarrollar un programa formativo para eso. Y la parte de experiencia de cliente, que yo soy un enamorado de la experiencia de cliente, está en la que prácticamente vamos a tener los mismos productos o servicios en las empresas con toda esta competencia que va a haber. Nuestro valor diferencial real va a ser la capacidad que seamos de generar una experiencia diferente en nuestros clientes. Y eso se trabaja. Y hay una metodología muy concreta para ello, que es la onda de cliente, donde te enseñamos a hacer tu propio customer journey, etcétera, ¿no? Que tú bien conoces, ¿no? Entonces, disfrutando, pasándomelo pipa con cada proyecto. Hay una persona que a mí me encanta que dice, trabaja en lo que te apasiona y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Entonces, yo me lo estoy pasando pipa. Se te ve, se te ve, se te ve con energía, con una pasión. Me alegra, me alegra un montón. ¿Y has visto algún cambio de solicitudes, de cursos, de lo que ofrecíais antes y ahora, después de lo del COVID? A ver, primero fue el parón, ¿vale? La preocupación era resolver problemas internos a nivel organizacional. Ahora ya las empresas están buscando ayuda y están buscando soluciones. Y sí que es cierto que la tendencia ha cambiado. Ha habido mucha demanda de formación en teletrabajo porque no estábamos preparados para teletrabajo, ¿vale? Es decir, las compañías, hay compañías que en seguida se han adaptado, tenían Teams, tenían Zoom, tenían herramientas, pero hay otras empresas que no sabían cómo utilizar herramientas para el teletrabajo. Y entonces nos están pidiendo ayuda para montarlo, incluso con equipos de base, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene un ordenador en su casa, ¿vale? Que trabaja en oficinas, en marketing, etcétera, pero cuánta gente en otro tipo de categorías no hay ordenadores. Entonces, ¿cómo montar un webinar con un ordenador, con un móvil que todos tenemos, ¿vale? O cómo recibir una formación con un móvil y ya está, no me hace falta nada más, ¿no? Entonces, nos hemos dedicado a trabajar eso, ¿vale? A preparar a la gente para el teletrabajo por si acaso todo esto a futuro queda, ¿vale? Que también hay que aprender a teletrabajar, ¿vale? Que creo que lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo. Ahora somos padres, profesores, cocineros, ¿vale? Y además trabajamos en casa y eso es complicado, ¿vale? Esto no es teletrabajo. Entonces, ha habido mucha demanda sobre teletrabajo. Ha habido mucha demanda sobre resiliencia y es, la gente está muy tocada, ¿vale? Incluso las empresas están tocadas, ¿vale? A mí hay una frase que me encanta que es de Steve Jobs que dice, el momento más oscuro de la noche es justo antes de amanecer. Y cuando pensábamos que ya no podíamos con todo, de repente nos dimos cuenta. Cuando pensábamos que ya no podíamos más, nos dimos cuenta de que pudimos con todo, ¿no? Y estamos trabajando en esa capacidad de resiliencia con la gente, ¿vale? Porque a pesar del COVID, a pesar de todo, ¿vale? A pesar de que las ventas se nos han caído, a pesar de que los clientes no nos reciben, ¿vale? Hay que seguir trabajando. Y eso depende de tu control emocional, ¿vale? Hay una frase, hay un aprendizaje muy bueno de un libro, El hombre en búsqueda del sentido, ¿vale? De Víctor Frankel, que estuvo en Auschwitz en un campo de concentración. Y él dijo, yo no puedo controlar las circunstancias. Yo no puedo controlar, ¿vale? Y no depende de mí que esté aquí en este campo de concentración. Lo que sí que depende de mí es cómo me afecta. Y si dejo que me afecte, me muero, ¿vale? ¿Cómo puedo sobrevivir a esto entonces, ¿no? Y de eso se trata, es decir, las circunstancias no las podemos controlar ninguno. El COVID, ¿vale? La pandemia que teníamos, nadie tenía información, ¿vale? Para pensar que esto podía pasar. Lo que sí que puedo controlar es cómo me afecta y cómo tengo esa capacidad de seguir, ¿no? Entonces, eso lo trabajamos con los equipos y con las empresas. Y, bueno, y con los particulares. Hay mucha gente que nos está llamando también para pedirnos ayuda a nivel particular y estamos trabajando con ellos. Y ahora las empresas están muy preocupadas también por las ventas. ¿Por qué? Porque el nuevo formato de aproximación al cliente ha cambiado por completo. Antes llamabas a un cliente, quedabas, hacías una visita, enseñabas en una tablet tu producto, tocabas al cliente, etc. Y eso ha cambiado. Y encima ha cambiado y va a cambiar durante un tiempo, ¿vale? El confinamiento pasará a fase 2, a fase 3, pero determinadas experiencias y determinados hábitos, al menos durante un año y medio hasta que esté la vacuna, habrá que mantenerlos. Entonces, la gente está muy preocupada por cómo me aproximo al cliente ahora, cómo diseño mi nuevo modelo de venta, ¿vale? Cuando yo me he basado siempre en la parte presencial y en una sistemática. Entonces, estamos trabajando con las empresas, auditamos sus procesos y lo que hacemos es estudiar otra manera de aproximarse al cliente, ¿vale? Porque vamos a tener que seguir vendiendo, tenemos que reactivar la economía. Esto no puede parar porque si para, ya habéis visto lo que está pasando, ¿no? Con gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Afortunadamente, tú y yo estamos en casa, tenemos wifi, tenemos Netflix, hemos seguido cobrando, pero hay gente que lo está pasando muy mal. No sé, no sé. Hablando de esto, veo que hay un apartado en nuestra web que también ofrece a personas que en busca de trabajo, bueno, ofrecéis a las empresas encontrar talento y a esas personas buscando empleo. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿a cualquier persona se tiene que dar de alta o tiene que ser alguien que ya se ha inscrito en alguno de sus cursos? ¿Cómo funciona? Vale. Por un lado, como toda la oferta formativa nuestra se canaliza a través de Fundesend, cualquier persona que haya hecho un curso directamente en Fundesend entra en bolsa de trabajo, ¿vale? Significa que entras en bolsa de empleo, ¿vale? Y cualquier oferta que se canalice a través de acuerdo de Fundesend, tú vas a entrar en esa bolsa de trabajo, ¿vale? Y están empezando a moverse cositas, ¿vale? Va muy lento todo, ¿vale? Pero están empezando a moverse cositas porque el mundo está cambiando y nos va a tocar reinventarnos y volver a formarnos todos para profesiones que no sabemos ni siquiera que existen ahora. Y luego, por otro lado, las empresas nos solicitan perfiles, ¿vale? En todo este proceso de cambio, pues estamos trabajando mucho también en selección de perfiles que se están necesitan ahora en las organizaciones, ¿vale? Entonces, hacemos un proceso de selección sobre nuestra bolsa de trabajo e intentamos adecuar oferta y demanda para encontrar empleo. Son momentos duros, ¿vale? Pero yo creo que se va a reactivar el mercado. Yo no sé si la recuperación será en V, en L, no lo sé. Pero lo que tenemos que estar es preparados para lo que venga, ¿vale? A nivel de trabajador, si te has quedado en paro, reinventate, ¿vale? Reinvéntate. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a conseguir lo que estás consiguiendo. Entonces, reinventate. Fórmate. Hay gente que me dice, ya, es que la formación es cara. Yo, bueno, si la formación es cara, ¿vale? Prueba con la ignorancia. Entonces, ya no digo que vayas a una escuela de negocios de primer nivel como Fundesen. Hay mucha oferta formativa gratuita en internet hoy en día. El conocimiento está en internet y solo hay que buscarlo, ¿vale? Hay mocks, ¿vale? Hay oferta formativa gratuita para reinventarte, para prepararte, ¿vale? No te resistas porque el mundo va a cambiar, ¿vale? Y tienes que evolucionar. Hay gente que me dice, Juanqui, ¿tienes 50 años y estás haciendo antropología ahora? Y yo, ¿y? ¿Vale? O sea... Sí, mi pregunta era eso. ¿Hay edad para estudiar? No, no. Es decir, ¿qué más da si quieres aprender algo? Tener 20, tener 30, tener 50. Yo estoy disfrutando como un enano con la formación. Estamos, de hecho, en Acuera, pues, temas de certificación en cultura organizacional, en procesos de cambio, a nivel particular con una nueva carrera. Y me apasiona la gente inquieta, ¿vale? Me apasiona la gente inquieta que se busca la vida, ¿vale? Porque lo he dicho yo, si quieres, puedes, ¿vale? Hay falta formativa gratuita y puedes, ¿vale? Y que iré a reinventarse. Me gusta la gente que busca excusas, ¿vale? Para no hacer cosas. Mira, el profesor de mi hijo, si me permites, el profesor de mi hijo, mi hijo mediano tiene 7 años. Bueno, pues, el profesor de mi hijo, sin tecnología, sin medios y sin nada, se ha montado en YouTube un canal que se llama Diario de un Virus, con su propio móvil y con una pizarra vileda, sigue dando clase a sus alumnos. Es decir, no tiene un campus virtual, no tiene tecnología, pero se ha reinventado para poder mantener el contacto con los alumnos y con sus... ¿vale? Entonces, a mí no me valen las excusas de, es que no tengo tecnología, es que no tengo un CRM, es que no tengo un Zoom, es que no tengo un portal educativo, es que no... Tío, reinventate y puedes, ¿vale? Ayer estaba entrevistando a Paco Mira, uno de los mejores neurólogos de España, que os recomiendo que veáis la entrevista en YouTube, estará en breve. Y a la entrevista versaba sobre lo que, cómo ha vivido él como médico el COVID, ¿vale? Y lo que ha pasado con el sistema sanitario, ¿no? No podemos pretender que el sistema sanitario nos proteja. Si dejamos la responsabilidad en el sistema, puede pasar como ha pasado ahora y no hemos llegado a límites, ¿eh? ¿Vale? Pero, pues, ostras, autoprotégete, ¿vale? No exijas la responsabilidad. Y a mí que me da mascarilla, y a mí que no sé qué, ¿vale? O sea, búscate tú los recursos para poder hacerlo, ¿no? Reinvéntate, ¿no? Y no hace falta grandes inversiones, no hace falta tecnología. Ya lo he visto, el profesor de mi hijo con un móvil, ¿vale? Con datos y una pizarra vineda está dando clase a sus alumnos. O sea, que me apasiona la gente que se reinventa, Nuria, ya lo sabes. Por eso me encanta tu programa, ¿vale? Me encanta la gente que se atreve, que se arriesga, que se equivoca. Yo creo que el único error de cometer un error es no aprender de ello y no pasa nada, ¿sabes? O sea, esto no funciona a otra cosa, esto no funciona a otra cosa. Pero estoy constantemente innovando y haciendo cosas. Si me quedo en casa, me hago bien. Cuando paras, mueres. Yo para mí siempre he sido muy activa y lo que dices, yo fallo una cosa, pues lo intento otra vez. Es decir, ya yo creo que también con cierta edad ya me río de mí mismo mismo y digo, es lo que hay, es lo que hay. Pero la formación, a mí siempre soy apasionada de aprender cosas nuevas. Entonces, lo veo muy, muy, muy importante de seguir formándote y seguir adelante. Y para ti, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Tenéis algo así en acuera o personalmente algo nuevo que tengas? Mira, yo emprendí tarde, ¿vale? Mi primer proyecto lo monté con 40 y pico, pero luego he tirado millas, ¿sabes? O sea, montamos Scuti en su momento, que era una empresa que fabricaba motos eléctricas. Hemos montado The One Talent and Tools. Hemos montado Welcome My Talent, que es una plataforma que conecta estudiantes que buscan prácticas profesionales con empresas. Algunas han salido bien y otras han salido mal. Otras las hemos tenido que cerrar. Por eso lo de reinventarse, ¿no? Pero sí que dije una cosa, Nuria. Dije, con 50 paro, ¿vale? Y todo el mundo que me conoce sabía que con 50 paraba, ¿vale? Sí que es cierto que he llegado a los 50 y el Consejo de Administración de Acuera me ha dicho, no puedes parar ahora, ¿vale? Hay una responsabilidad hacia el equipo, ¿vale? Y hacia el mercado y no puedes parar ahora. Y soy consciente, ¿vale? Nunca me había planteado que a los 50 iba a haber una pandemia mundial que no me iba a dejar parar, ¿no? No voy a parar, ¿vale? Estaré unos años más, no sé cuántos, pero no muchos. Pero durante mi vida he tenido altercados o problemas serios de salud, ¿vale? Quien me conoce lo sabe. Y dije que iba a dar todo, iba a trabajar mucho, pero que a los 50 me voy a dedicar a mí, a vivir, ¿vale? Entonces, quiero hacerlo. O sea, nunca voy a dejar de trabajar, nunca voy a dejar Acuera, nunca voy a dejar los proyectos. Seguiré vinculado y enamorado de lo que hago porque me fascina. Pero quiero salir de la operativa y quiero viajar, quiero estar más tiempo con mis hijos, quiero disfrutar de la vida. Porque puede haber una pandemia. Ya es que no sabemos, ya Godzilla puede venir, yo ya es que yo me espero cualquier cosa. Yo ya estoy, venga lo que venga. A ver, siempre digo, preguntas, nadie pregunta, no es que nadie pregunta. Hola, hola, hola Ana, Ana Espada, Iker, hola Iker, guapo Cinep, todos hola, hola. Hola, pero no hacen preguntas. Yo siempre la única que hace preguntas, pero bueno. Y nada, mi última pregunta es, bueno, un poco me la has contestado que vas a trabajar a ti mismo, pero personalmente un hobby, ¿qué haces tú para sentirte bien? Para mí todos saben que es el ballet, el ballet es mi pasión y sin el ballet no creo que podría seguir. Para ti, ¿cuál es esa pasión además de lo que es tu trabajo que te lleva? A ver, yo monté mi blog personal que es waki.es, ¿vale? En el que escribo, monté un blog de gastronomía que es gastronomidadalacalle.com donde escribo artículos con la gente que voy a comer a los sitios, escribimos artículos sobre las experiencias que hemos tenido cada uno en esa comida, ¿no? Mi pasión es el deporte, mi pasión es mis hijos y escribir. Hace unos años escribí mi primer libro con Fernando Botella y con otros escritores, que era MBA más que Buenas Actitudes, ¿vale? Entonces, estoy, en mi mente están dos libros, hay dos libros. Uno es No ni na, ¿vale? Que tiene que ver con la capacidad de superación y la resiliencia y es un dicho muy alicantino que si la vida te dice no, tú dile no ni na, ¿vale? Y tiene que contar un poco mi propia historia personal, ¿no? De cómo yo he vivido cada cosa. Mi último capítulo será la pandemia. Y el otro es Mis jefes, ¿vale? Y es modelos de liderazgo basados en historias reales de los jefes que yo he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, desde mi primer jefe que fue mi padre hasta mi último jefe que he sido yo, ¿no? Voy a contar historias, y de hecho estoy contando, estoy escribiendo ya ese libro, contando historias reales de liderazgo propios de los jefes que yo he tenido. ¡Qué bueno! Aviso a navegantes, a todos mis jefes, ¿vale? Van a salir cosas muy interesantes. Entonces, me quiero dedicar a eso, me quiero dedicar a escribir, a vivir, a hacer deporte, a cuidarme y a pasar tiempo con la gente que me importa. Es lo más importante, es lo más importante. Pues nada, Juan Carlos, han pasado media hora. Siempre lo digo, me pasa volando, lo paso genial. Nos has dado muchísima información. Bueno, está la web ahí para que la vean, yo la volví a poner en el vídeo cuando suba a YouTube, porque voy a poner la web, pues si alguien está interesado, se puede poner en contacto contigo. Y nada, te agradezco mucho, mucho esta media hora que me has regalado. Te deseo todo lo mejor y sé que seguiremos en contacto y nada. A tu disposición, María. Encantado, ¿vale? Y ya sabes que me encanta la gente que se reinventa y la gente que se atreve, ¿vale? Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias por no poner ninguna pregunta. Mal, regañados todos. Mal. Adiós.